Tuve problemas con la amputación de la pierna, de ahí tuve problemas con la visión, que perdí la vista por desprendimiento de la retina. Freddy Alberto Infante Lozano, ex integrante de la compañía de bomberos voluntarios de Tarapoto, quien padece de diabetes por la cual le amputaron una pierna y está a punto de perder la visión por desprendimiento de retina, recibió ayuda de manos unidas. Las integrantes de la asociación le entregaron ayuda económica debido a que atraviesa una difícil situación, debido a su delicado estado de salud. El humilde ciudadano perteneció por más de 10 años a los hombres de rojo. Aseguró que debido a las complicaciones de la diabetes, tuvieron que amputarle una pierna. El otro miembro también está en malas condiciones. Tuve problemas con la amputación de la pierna, de ahí tuve problemas con la visión, que perdí la vista por desprendimiento de la retina. Pero me hicieron una operación, pero por falta de tratamiento no logré ver cómo es. Ahorita se me está empezando a nublar, a perder de nuevo la vista. Y ese es el problema que estoy pasando. ¿Cuánto tiempo estás? De la vista ya estoy más o menos, ya va por los nueve meses. Nueve meses que estoy con esos problemas. ¿Cuál es el apoyo de Monsignor? No, sí, estoy muy agradecido. Muy agradecido por este apoyo. Con este, podré comprar los medicamentos que necesito ahora. De eso, eso es lo que más necesitaba en este momento. Porque como no, yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Pero estoy agradecido por este apoyo que me están dando. ¿Y quién apoyaste por esta dirección? Por su parte, Miriam Pinchiraza, presidenta de la asociación, refirió que gracias al pueblo solidario pueden llegar con apoyo a las personas y familias que más lo necesitan. Indico manifestó que debemos de ser agradecidos con quien en su momento ha formado parte de los bomberos y ha dado su tiempo y ha arriesgado la vida por nosotros. Bueno, hemos traído la suma de 300 nuevos soles. Es justamente un dinero en efectivo que él necesita, una forma urgente para comprar sus medicinas. Él ha estado con nosotros, seguramente con todo ese amor que él ha puesto en su trabajo de bombero. Diez años ha estado en este fuerte. Y ustedes saben cuál es la situación de bombero. Todos sabemos que es trabajo, es trabajo por amor. Poder venir a él y decirle gracias. Gracias por lo que cuando has estado bien, tú has luchado para apagar el fuego de cuántas casas, ¿no? Porque en diez años de trabajo realmente, pues, el hecho de ese trabajo lo hable, ¿no? Que este, voluntario. Entonces, son sus compañeros los únicos que, este, de vez en cuando, no todos, también seguramente los que pueden, como él dice, vienen, le dan algún alivio, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros nos hemos preocupado viéndole su situación de él, ¿no? Nosotros hay tanta gente a quien ayudar, de verdad. Pero tenemos que ver también los casos en los cuales ellos están así en esas condiciones que no pueden, no les permite hacer algún trabajo, ¿no? El señor está casi ya volviéndose ciego. Por favor, yo invocaría, ¿no? Estamos en el Girón, Oxapampa, 420, del Distrito de Morales. Y acá tenemos un número telefónico que es el 936-609-249. 936-609-249. Se le puede llamar, puede venir a conversar, se puede venir a verlo, traerle algo, yo sé que de una u otra forma tenemos que mostrar nuestra inmensa gratitud que tenemos, como les llamamos con cariño, a los hombres de rojo. Cualquier apoyo que desean realizar pueden ubicarlo en la cuadra 4 del Girón, Oxapampa, parte baja del Distrito de Morales. O contactarse al siguiente número telefónico, 936-607-249. Ayudarte con su medicina.